Aquí vamos a hacerle sombras al cuerpo de nuestra bailarina con un poquito de color gamusa Recuerden que es de acrílex Vamos a ponerle un poquito en esta parte de aquí para darle el contorno Ahí lo vamos marcando Lo difuminamos para que no nos quede ahí nada más marcado Hay que difuminarlo, lo difuminamos Nada más queremos que se vea la orilla Ahí vamos, aquí y lo vamos a hacer en toda la orilla Aquí vamos Vamos a extenderlo Aquí le voy a poner un poquito más del tono claro que estábamos usando Porque nada más quiero que se vea el contorno del salmón bebé Lo estoy aquí rebajando O haciendo las líneas más delgadas con salmón bebé Y haciendo el delineado con gamusa Así lo vamos a hacer todo Ahí lo tengo Para darle figura a nuestra bailarina Aquí va Una felicitación a mis grupos de trabajo de Facebook Que están trabajando muy bonito Recuerden muchachas que los grupos son de trabajo De capacitación constante Que estamos trabajando siempre Ahí vamos Aquí lo tengo Chequen que bonito se ve muchachas Aquí diferenciamos las tonalidades y los oscuros y los claros Ahí le voy a poner otra vez un poquito de salmón bebé Aquí en medio Para que nada más me quede el oscuro Nada más quiero que me quede el oscuro del delineado No quiero que quede más Solamente lo quiero para que me dé forma Ahí lo tengo muy bien ¿Qué tal? ¿Le está quedando? Se ve bien Ya le dimos cuerpo a nuestra bailarina Ahora vamos a pintarle su cabello Y vamos a hacerle su cabellito de color Vamos a usar Amarillo oro Aquí tenemos amarillo oro Vamos a pintarle su chonguito Ahí lo tenemos Y después vamos a pintarle aquí su cabello Su cabeza En esta parte de aquí Toda, toda, toda su cabeza Ahí la tengo Distribuyo bien el color Amarillo oro que le estoy poniendo Ahí la llevo Ahora vamos a pintarle Un poquito de Amarillo cadneo Aquí lo tenemos chicas Amarillo cadneo Con este amarillo cadneo Vamos a ponerle sombrita en esta parte de aquí Para darle figura En la orilla también Y lo vamos a difuminar Ahí lo tenemos Le damos también contorno En esta parte de aquí En el contorno Vamos a ponerle en esta parte también Un poquito menos Donde se debe de ver más oscuro Es en la parte de aquí abajo Y en esta parte de aquí Porque al estar agachada Está haciendo sombra en estas partes Está haciendo mayor sombra en estas partes Aquí la llevamos Ahí lo tenemos Ya le hicimos su cabello Chequen que bonito y que fácil muchachas Ok Ahora vamos a pintar su vestido Su vestido En este caso yo voy a ponerle Color Violeta Cobalto Y este violeta cobalto Se lo voy a poner En esta parte de aquí En su blusa Vamos a ponérselo Ahí lo tenemos Aquí vamos a dejar un espacio Como lo marca el dibujo Y ahora Vamos a usar Le voy a poner Lila Podemos ponerle Lila Blanco O otro color Que ustedes quieran Ustedes van a hacer Sus combinaciones Y se lo vamos a poner Aquí en medio En las líneas En las líneas que dejamos aquí En blanco Le vamos a poner El lila Muy bien Chequen que bonito Se va viendo Muchachas Ok Y ahora vamos a ponerle Un poquito De Magenta Solamente para darle Un poco de color Diferente A su Traje Le vamos a dar En esta parte de aquí Y en esta parte de aquí Un poquito Y lo vamos a difuminar Ahorita le voy a quitar El exceso De pintura A mi pincel Y regreso Y nada más Lo voy a difuminar Hacia la parte de abajo Para darle Color Otro tipo de Color Al moradito Al morado Que pusimos abajo Ahí lo tengo Muy bien Igual De esta forma Voy a delinear Esta parte de aquí Que es la cintura De Mi Bailarina Aquí la tengo Y con color Negro Vamos a usar Negro Vamos a ponerle En esta parte de aquí Sus botones Ahí lo tenemos Ok 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 Vamos a ponerle Vamos a ponerle Gracias por ver el video.